Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a Nintel Leaks. Hoy os traemos un nuevo vídeo en el que vamos a estar viendo todas las referencias de Pokémon Scarlet y Violet. En este caso vamos a ver el tráiler y estaremos comentando una a una todas las referencias que hemos encontrado y que nos han pasado, un chaval, muchas gracias, acerca de Portugal, de la Península Ibérica y de España. Exactamente, estaremos revisando eso, dando nuestras impresiones sobre el tráiler, no sobre el desarrollo de vida, sino sobre el tráiler importante. Así que como siempre recordad de dejar un like caso, suscribiros si no lo estáis, activad la campanita para estar el día de Trollindustria de videojuegos y sin más, vamos a comenzar. Vamos a ver el tráiler, el último vídeo que nos presentaron en el Pokémon Presents, que ya sabéis que nos mostraron la actualización de Leyendas de Arceus, las actualizaciones de Pokémon Go, Pokémon Masters... Aquí yo habría jurado que era Detetive Pikachu, pero es que... Sí, sí, juegan mucho con eso. De hecho, ahí se ve una sombra que me acabo de dar cuenta, justamente ahí. Se ve una sombra de un Pokémon. No sé si te has dado cuenta, David. Se ve como una sombra de un Pokémon corriendo hacia la puerta. No he visto qué sombra sería. No sé si sería alguno de los iniciales. O un Pikachu. A lo mejor es la sombra de Pikachu para trolear, incluso más aún. Esta zona, en la que vamos a entrar ahora, está llena de referencias. De referencias... O sea, me sorprende mucho porque habría apostado, como está construida esta zona, habría apostado que es la India. Porque es como mucho más... Da sensación desértica, ¿no? Como un laboratorio de un lugar desértico. Sí, bueno, ahí se ha visto el Pokémon ya... O sea, el Pokémon, el mapa de España, ¿vale? Sigue habiendo referencias a Detetive Pikachu con ese café, por ejemplo. Me mola mucho con el primer tráiler que haya estado tan currado. O sea, de Españita. De España. Sí. España. Qué bien suena. Y aquí tenemos las primeras imágenes. Yo dudaba de si era la novena generación realmente con estas imágenes. O si si era un DLC. Un DLC del Arceus, ¿eh? Pensaba que era un DLC. Yo pensaba que iba a ser un spin-off. Un spin-off, tío. Ahí están los molinos, que van a 3 FPS, pero bueno, como siempre, en Pokémon. A ver, esto han dicho que no son imágenes finales del juego, como siempre. En Pokémon Legendas de Arceus se corrigió. Con esto Laran, digo yo, también. En Legendas de Arceus también pasó que un chinclin iba a 2 FPS. Ahí tenemos los Pokémon. Se ven árboles con naranjas. Sagrada Familia. Tenemos estas referencias, como siempre, a las plazas de las ciudades, donde hay una gran plaza. Este lugar no es igual, ¿eh? Este lugar... Estos parecen islas, ¿no? Es que parecen islas esas zonas. Aquí tenemos el mapa de España a la derecha. Pañito. Y... Y parecía que todo iba a terminar, pero... Esperaba una gran sorpresa después de esto. Me acabo de dar cuenta que hay un bocata de jamón ahí. Me acabo de dar cuenta que hay un bocata de jamón, ¿eh? Spirigatito Amanda en la calle, chavales. Sí, a mí me gustan los tres, la verdad. Lo que pasa es que me gusta mucho más el gato. El gato me mola bastante. Y el gato. O sea, el gato, el pato. El pato ese, el cual fixo, como se llame. Me gusta bastante. Y bueno, los logos... El melón de los nombres. Sí. Los logos... Ostras, ¿eh? Carlata y púrpura. No había otro meme, ¿no? Confirmación de que sale a finales de este año. Y ya acabó. Forma mundial. Ya está. O la verdad, a ver, este tráiler a mí es un teaser de primeras, ¿vale? Es cierto que, debo decir que me sabe a poco. Es cierto que he visto bastantes referencias a Barcelona y bastantes. De hecho, creo que hay bastantes a Gaudí, a las cristaleras de Gaudí. Y hay bastantes también a la Sagrada Familia. A la Sagrada Familia. Pero a mí, yéndonos un poco a esto, lo vamos a hablar después, ¿no? A mí todo esto, por ahora, es que no sé, es que no me acaba de convencer lo que veo, ¿no? No sé por qué me prefiere el estilo, ¿no? Que tenía Legends, a lo mejor un poco más apagado. Hay otra gente que sé que lo prefiere. No hablo de estilo gráfico, no hablo de gráfico, hablo de estilo artículo. La paleta de colores, sí. Claro, exactamente. A mí me gustaba más la de Legends. Esta está como mucho más viva, ¿no? Y es cierto que hay algunas cosas que me molan. Yo siendo de España, no, que sé que van a dar juego. Mira, yo te digo una cosa. Como no haya una referencia al Quijote y a esos molinos, yo me pego un tiro. O sea, va a haber una referencia 100%. Tiene que haber referencias de ese estilo, ¿sí? Deberían. Tiendo España lecha, vale, ya os diremos cuando salga el juego. ¿Qué más? Creo, a ver. Aún hay que ver gameplay, ¿no? Aún hay que ver gameplay, se ha confirmado que las mecánicas de Legends están fuera. Las mecánicas de sigilo, lo cual a mí me toca bastante la moral, ¿verdad? Pero creo que sí que en tema de ciudad, creo que este juego, en construcción de ciudad, al menos por lo que parece por ahora, ha avanzado. Eso tengo que decirlo. Y parece que las ciudades ya no van a ser como fueron. Es lo que parece ahora, ¿eh? A lo mejor me equivoco en el futuro. En Espada y Escudo eran ciudades muy bonitas, pero lineales. Y aquí, al tener esa plaza, a lo mejor son ciudades más abiertas. Que se dividen en varias zonas, varios barrios, ¿no? Algo así. Sí, exactamente. Es la sensación que me da, la verdad. Lo que sí noto una barbilla es que las texturas de los Pokémon se han mejorado. Lo de Seviper y lo de Magnemite es... Parece que tiene Ray Tracing. Sí, sí, sí. Jodas, ¿sabes? Entonces, a ver. Como tal es eso. Yo creo que es un juego el cual, si de verdad se dejan el tiempo, como siempre, ¿no? Puede llegar a tener potenciales. Es que es lo de siempre, realmente. Pero bueno, veremos qué tal. Vamos a hablar de las referencias ahora, ¿no? Que hemos estado recopilando. También nos ha pasado a algunas personas, ¿vale? Y bueno, Info, coméntanos. ¿Qué referencias hemos encontrado? Bueno, evidentemente se confirma que este videojuego está basado en España, Portugal, la península ibérica, ¿vale? En definitiva, chavales, hay referencias a Sevillanas, al mapa de España, la península ibérica, a comidas aquí típicas españolas también, que vamos a estar comentando. Las ciudades como Barcelona, Burgos, con las catedrales, ¿vale, chavales? También mucha inspiración en Gaudí, como contaba Ibi, sobre todo por lo de Barcelona, ¿no? Y bueno, luego tenemos que los niños estos, los niños estos que son más niños, se ven muy, muy, muy niños, son niños típicos de colegios pijos aquí en España, chavales. ¿Para qué decirlo? Típico niño pijo de España, chavales, con la camisa. Efectivamente. A mí no me gustan, yo lo digo. O sea, a mí lo peor, os lo voy a decir así, a mí lo peor del diseño de este juego, los protagonistas. No me gusta ninguno de los dos. Me parecen, no sé, demasiado, o sea, si me dicen que tienen siete años, me lo creo. O sea, te lo juro. Me recuerdan, o sea, me parecen más niños que los de Let's Go. Y los de Let's Go ya eran niños, quiero decirlo, ¿sabes? Que sí, que siempre han sido adolescentes, ¿sabes? Entre 12 y 16, pero aquí es que yo les he hecho ocho años a los chavales. Quiero decir, no sé, no me gustan. Demasiado pijo, le han puesto demasiado pijo. Bueno, y luego tenemos que ir a los iniciales, los iniciales. Parece que el pato está basado en marineros típicos españoles de la era medieval, bueno, medieval de la época de Colón, ¿vale? Más concretamente. Los del oro, esos. Esos, efectivamente. Esos. Los de la conquista. Exactamente. Luego tenemos a Espirigatito, que parece ser que se ha podido encontrar una especie de referencias a representaciones del sol en la mitología española en la región de Navarra, ¿vale? Con una flor creada por Amalur, sol bueno de la mitología, ¿vale? Entonces podría ser tipo, están especulando aquí este chico, que podría ser tipo hierba hada, ¿vale? Y luego por último tenemos, bueno, el Espirigatito está basado en un lince, obviamente, ¿vale, chavales? Un típico animal español, lince ibérico, y que veremos cuáles son sus etapas evolutivas, si la segunda es un lince y la tercera un tigre o un dientes de sable, como comenta el chaval este. Luego también tenemos a ese, ¿cómo se llamaba? El... 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 El alligator era, ¿no? El alligator se llamaba. No, el coco no sé qué. Bueno, como se llame, chavales. Que pues está basado en cocos, según parece ser, y en un cocodrilo. Ya me dirás tú aquí donde hay cocodrilos. Es tú donde entra esto de referencia española, ¿sabes? Porque yo, cocos, cocos en España, canarias. Bueno, dice aquí que puede ser en referencia a importaciones de animales y frutos de América hasta Europa durante los siglos XVI y XVII, ¿vale? Puede ser, puede ser. Que sí, que se la han sacado de... A mí que no me... Han dicho, ¿cuál? Tú ponga esto. Venga, hala. Ah, se llama... Por cierto, se llama Fuecoco. Eso es. Se llama Fuecoco, ¿vale? Y especula a este chaval con que podría ser tipo fuego fantasma, ¿vale? Como lo ha sido Tiplosion en este caso, en Pokémon Legendas de Arceus. Dado que se basa en un monstruo típico de España-Portugal, que es una especie de fantasma y es un cocodrilo con forma de dragón, ¿vale? Así que, bueno, ya veremos. ¿Cómo no tenía que haber un inicial fantasma? Quiero decir, aquí en España tenemos bastantes, ¿sabes? O sea, seguramente por la gente que veis en YouTube ya sabéis que sí, tenemos bastantes, por desgracia. Hay que decir una cosa de todo esto y es que yo estoy sumergido. O sea, yo para Game Freak soy un Squirtle, básicamente, porque según esta, el mapa... Galicia está inundada. ¿Sabes? Donde vivo yo, o sea, mi provincia está inundada. O sea, esta es la canto. Yo vivo en la canto inundada. Eso fue siempre. Estaba ahí. En la canto inundada era esto, tío. Mi lugar. Entonces, pues nada, oficialmente para Game Freak yo estoy muerto. También hay referencias, y es una cosa que se ha encontrado, esto más que referencias son secretos, ¿no? Sí. Como el tema de los dos escudos que vais a ver aquí, que al parecer, en base a qué edición os cojáis, el Scarlet o el Violeta, ¿vale? Un protagonista va a tener un escudo o otro. De hecho, al parecer, el nombre de los propios tráiler, de los propios títulos, está basado en dos banderas, en la republicana y en la española. Así que vosotros escoger, ¿sabes? ¿Qué queréis ser la democrática? La democrática y la... Claro. Democráticos o republicanos. Elegir aquí lo que queréis, ¿vale? Madre mía la que va a liar Pokémon, chaval. Madre mía aquí en España. Ya verás. También tenemos otra cosa que, al parecer, hay una especie de símbolo con una forma de una cola de Pikachu, que yo no sé qué será eso. Hay dos opciones. Equipo malvado o Liga Pokémon. Las Ligas Pokémon a veces tienen sus propios símbolos y podría ser, por ponerlo, ¿sabes? Yo qué sé. Podría ser. A ver, y tenemos también que los centros Pokémon son gasolineras, que a mí esto me da depresión. Os lo digo así. O sea, no había otro lugar, o sea, el Mercadona, por ejemplo, tío. No había otro lugar de España donde pudieran representar los putos centros Pokémon. No, tenían que ser gasolineras. O sea, mínimo que me pongan una scooter, yo qué sé. Que puedan montar en... Bueno, aunque con la imagen que tienen los chavales, a lo mejor que puedan montar en... ¿Quién sabe? A lo mejor meten una moto, como un mundo abierto, meten una motillo para desplazarte. ¿Quién sabe? Pues podría ser, la verdad. Es que más que un motillo yo diría... Un scooter típica... Típica Icani aquí en España, chavales. Chavales de 16 años montados en moto. Pues lo veo totalmente ideal, ¿eh? Y también hay otro símbolo más, que se ve en una especie de bolsa, que no se sabe muy bien qué es. Que es como una especie de red con algo encima. O sea, no sé muy bien a lo que hace referencia eso. La verdad. Y bueno, se ve el mapa de España también. Además también se han podido ver algunas referencias a lo que podrían ser nuevos Pokémon. Uno se ve en una especie de libro morado, que está debajo de una figura de Hoppip. Y otro Pokémon se aprecia en una especie de carta, ¿vale? Lo comparan con el Vasculation de Pokémon Leyendas de Arceus, ¿vale? Pero no coincide. Parece Vasculation, pero no coincide con el Vasculation. Además, bueno, también hay otras cosas, como el tema de la comida, ¿vale? Que podemos ver naranjas y uvas típicas de España, chavales. Naranjas valencianas, uvas de la Rioja, por ejemplo. Típico de Navarra y ese tipo de sitios. Les hace mucho vino. Y también hay los logos. Los logos que también están representados en los escudos estos, ¿no? Que hemos dicho antes que podrían representar al tema de los niños. Porque los niños tienen en su uniforme también esos escudos, ¿vale? Tienen un escudo de una naranja y un escudo de una uva. Y luego el tema de la estrella con la cola de Pikachu también. Que es lo que había dicho antes Ibi. Sí, la estrella esa rara. Que, ojo, cuidado a esa estrella Ibi. Creo que se parece, ¿vale? Creo que se parece la estrella esa con la cola de Pikachu. Creo que se parece a la referencia esta en los logos de Japón. Con la nueva mecánica. Es verdad. Ahora hablaremos de eso. Ahora hablaremos de eso. Y hay que decir que otra cosa también que debería llegar aquí en España. Y es el oricorio. O sea, el oricorio este flamenco. Oricorio flamenco. Sí. Efectivamente. Luego Delivir también con una forma parecida a lo que es el tema de el… ¿Cómo se llama esto? Los gallos barcelos típicos de Portugal. Y también debería haber una forma de Taurus española, ¿no? Taurus española. Típico toro. O Miltan tiene bastante fuerza, ¿eh? Miltan y Taurus. Los dos. Taurus, los dos yo creo que para meterlos de una forma regional aquí en España, creo que tienen bastante fuerza. No me imagino, ahora mismo no me viene a la cabeza otro, pero esos dos que no tienen ninguna forma regional, yo creo que estaría guay que se incorporaran aquí. Porque la vaca y el toro, por desgracia, no por temas de tauromaquia, ya se ha considerado un símbolo a nivel español y en el extranjero, aunque los españoles lo estamos intentando desprender de eso. Pues sí, esto es más o menos todo lo que hemos recopilado. Y ahora vamos con tema logos. Porque sabéis que normalmente cuando un juego de nueva generación sale, sus logos tienen una referencia a lo que sería la mega evolución, por ejemplo, en su día, lo de las formas omega, ¿no? En rubí y zafiro alfa, sol y luna como los cristales de la mega evolución, ultra sol y ultra luna los de necrozma, espada y escudo con los de las dinamax y en escarlata y púrpura tenemos una especie de estrella y no sé qué es eso. O sea, como siempre, pero esto qué es? Ni idea. A saber qué es lo que hacen aquí con esa estrella. Veremos qué mecánica pueden hacer. No se me ocurre, sinceramente, absolutamente nada, porque las mecánicas no tienen que ver nada con la región en la que están basadas. Las mecánicas albaten por meterla. Así que veremos qué se inventan esta vez para la región basada en la península ibérica. Ni idea, chavales. Habrá que ver, habrá que ver qué pasa con esto. No se me ocurre nada, es que nada, nada, no se me ocurre nada, tío. Es lo mismo que con la... es que ha llegado un punto que mecánicas nuevas yo lo veo complicado, ¿no? Sobre todo, claro, porque nosotros lo pensamos de manera visual al final, ¿no? Sí. Pero claro, a lo mejor es solo a nivel de estadísticas y ya está. O sea, podría ser perfectamente, ¿sabes? No, pero algo visual va a acompañarlo. Ponerle juguetes a los Pokémon, ¿qué es lo único que se me ocurre? Rollo, poder subir a tu Pikachu en un avión de juguete, ¿sabes? O que haya... se pueda subir a un Tauros o un Miltank, ¿sabes? Rollo, le pones eso y Pikachu se convierte en un flamenco, por ejemplo, ¿no? Entonces la velocidad se la sube, hace ué, por ejemplo, ¿no? Sí, es que... pero eso, ahí hay como siempre la incógnita de qué podría ser este... esta nueva mecánica, veremos, ¿no? El juego sale a finales de 2022, seguramente en abril-mayo de este año, o sea, en dos, tres meses tengamos más información antes del E3, que es cuando lo suelen sacar, y en el Treehouse de este año también tengamos un gameplay, como siempre, ¿sí? Y veremos, veremos, hay ganitas de ver qué ocurre con este juego, sobre todo porque yo tengo ganitas de verlo, que ya hemos comentado nuestra opinión sobre cómo se está llevando Pokémon, por ver si... es que me da mucho miedo, tío, es que estoy muy acojonado, te lo juro. O sea, ya no es... es que tengo miedo, o sea, tengo miedo porque es que me mola, me mola mucho que sea en España. Y como salga un juego en España que sea malo es que me va a quemar mucho por dentro, tío. Es que quiero que sea muy bueno. Quiero que sea, os lo juro, ojalá fuera la mejor generación de todas, porque es que es de... en Españita. Y me haría muchísima gracia ver cómo este juego consigue captar a la perfección, tanto en tema de trama como en tema de cómo se crea el mundo, la cultura española. Me gustaría muchísimo ver referencias a Don Quijote, ver referencias a la literatura, incluso de Rosalía de Castro aquí a nivel español. Me encantaría, me encantaría y creo que es algo que España tiene una cultura muy grande para ofrecer y me daría mucha pena que tanto la historia como la creación del mundo se quedara en poco, en poco de lo que pueden llegar a sacar. Entonces, de verdad... Tienen que hacer referencias a las diferentes culturas que hay dentro de España, porque, a ver, el tema de regiones, dentro de España está Andalucía, está Cataluña, está Galicia, está Asturias, está Madrid, está Castilla y la Mancha, Castilla y León... Y cada uno... Bueno, está Portugal también, obviamente, dentro de la Península Ibérica y cada uno tiene su enriquecimiento a las zonas que pueden estar dentro del juego. Digo yo, vamos... Exactamente. O sea, cada lugar tiene sus propias leyendas. Nosotros aquí tenemos la Santa Compaña, los valencianos tenían a una especie de monstruo... Estoy hablando de fantasmas. También tenemos brujas, Zurgamurdi, por ejemplo, brujas. Aquí en Galicia, las meigas, chaval... Venga, quiero decir, aquí nosotros tenemos nuestro propio Halloween, ¿sabes? Sí, sí. O sea, que es el Shamaín. O sea, quiero decir... Galicia, Andalucía, Castilla y León... España tiene mucho para dar y es por eso, por lo que yo creo que se merece más tiempo este juego, porque realmente tiene mucho que ofrecer el lugar donde están cogiendo la información. Hay mucho, mucho que ofrecer. Lo hicieron muy bien. Muy, muy bien a la hora de crear Pokémon, con los oricorios, a la hora de cómo se hicieron las islas, cómo hicieron la propia construcción a la hora de avanzar las historias con el paseo peninsular este. Me da miedo por eso, tío. Porque se podría hacer algo muy bueno con toda la cultura española. Bueno, y aquí los traductores lo van a gozar, ojo. Aquí los traductores del juego van a gozarlo y supongo que les darán manga ancha para meter muchas referencias. Y ya lo hacen con juegos que no son basados en España. Imagínate con una región española basada en España. Vamos a ir un paso más allá. Último Pokémon de Nintendo Switch. Última generación de Nintendo Switch, entendemos. No, normalmente es así. Suelen ser el... El cierre final, el broche. El cierre, el máximo. O sea, esto va a ser lo máximo de esta Switch, supuestamente. Exactamente, claro. ¿Crees que va a tener doblaje? Al menos los personajes principales. Es que lo dudo mucho, la verdad. Ojalá alguien diciendo Illo. Así te lo digo. Ojalá alguien diciendo Illo. En el puto video. Ostras, cómo molaría, tío. O sea, es que estoy por... Si no sale con doblaje, buscamos... Lo doblamos nosotros, tío. O sea, ponemos... Llamo a Copu. Llamo a cada creador de contenido de un lugar distinto de España. Y les pido que pongan botes, tío. Porque tú imagínate. Tú imagínate que vas caminando y tienes Illo. ¿Dónde vas? Ven aquí a probarlo. Mi bocadillo. La aceituna, ¿no? Y un gallego diciendo déjame en Pau. Que estoy con el correr con las cabras. Me cago en una cona. Yo qué sé, tío. Pero hay un salero para doblaje en este juego también, ¿sabes? Por las expresiones que hay aquí. Porque no son pocas, ¿sabes? O sea, en Cataluña, Nen o SNEN, por ejemplo. ¿Sabes? Quiero decir... Entonces, hay mucho potencial en la idea. Veremos cómo sale, que es lo que da miedo. La idea es cojonuda. Veremos cómo sale. Totalmente, totalmente de acuerdo. Bueno, veremos cómo se va desarrollando todos los próximos trailers que vamos viendo. Todos los próximos avances. Ojalá que sea un juego bastante bueno. Que sea el cierre. El broche de oro. Y que todo esto que hemos visto durante toda la era de Switch. Hayan sido experimentos para cerrar el último juego de Switch. Y que se ha envasado todo lo que han estado haciendo para construir este juego. La verdad. Y eso. Nada más que comentar, chavales. Si vemos algunas referencias más en los próximos trailers, obviamente. Sobre mecánicas. Sobre el mundo. Y esas cosas de cómo se ha construido el mundo abierto también. Pues lo comentaremos. ¿Vale, chavales? Exactamente. Si queréis mandarlo. Alguna referencia que vosotros hayáis visto. Tenéis nuestro Twitter abajo. Lo aceptamos. Y si conseguimos bastante, salgamos a una segunda parte. ¿Vale? Así que dejadlo ahí abajo. Incluso si tenéis algo que consideréis que se puede ver interesante. En el próximo vídeo de análisis. Que seguramente eso lo haremos cuando salga el segundo trailer. O quién sabe. A lo mejor incluso antes. Así que un poquito más, gente. Recuerda dejarle caso. Suscríbeos a los tais. Ativa la campanita. Pues está el día de la industria de los viejos. Recordad que si os unís como miembro. Si os dais en el solteo de una copia de Legend of Zeus. Si os suscribís en Twitch también. Y si lo hacéis en las dos partes. Tenéis el duelo de posibilidad de ganar. Recordad seguirnos en redes. Crear interacción en los comentarios. Dejando un like. Compartiendo por redes. Para que YouTube lo difunda. Y nos ayudéis mucho más. Un poco más. Nosotros nos vamos. Con la cara de Acelga. Por el Pokémon nuevo. Sin más. Nos vemos en la próxima. Bye, bye. Chao. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que sigáis compartiendo. Nuestra gran pasión por Nintendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Oye, bro. Ya que estás. Pues me dejas ahí tu like. Tu comentario. Y suscríbete, wey. Suscríbete ya. ¿Cómo quieres que se te interligga? Desligar.